Ya le instalé a mi Pentium 4, Linux Debian y Linux Debian, es decir, una versión Debian que tiene SystemD y una versión Debian que no utiliza SystemD. De hecho, este computador tiene tres versiones, dos versiones de Linux Debian y una versión de Linux Debian. Este computador tiene un disco mecánico de 60 GB, así que cada distribución o cada instalación ocupa en promedio unos 20 GB. Pero quería agregarle una distribución más y es que muchos me han pedido que le instale o que pruebe Locos por Linux. Así que lo que quiero hacer es, no voy a borrar ninguna de las tres particiones o de las tres distribuciones, voy a reducirlas al máximo para que puedan funcionar y voy a agregar o voy a crear una, sería casi que la quinta partición para instalar Locos por Linux. Es decir, tendría cuatro particiones con las cuatro raíces de las distribuciones y la quinta partición que sería la partición swap. Así que aquí en Firefox le voy a dar Locos por Linux. La página entonces es https2.com. La página entonces es https2.com. Log-oz.sourceforge.io Clic aquí en descarga ya y voy a descargar la versión de 32 bits de Locos Linux. Dice que es una imagen ISO de 1.3 GB. De nuevo para poder instalarla en mi portátil, en mi portátil Pentium 4 tengo que crear un disco, un disco con bracero o con K3B. Porque no he encontrado la forma de que este computador arranque por una USB, por una memoria USB. Creo que lo podía hacer pero ya no recuerdo cómo. Y aún tengo dos unidades de DVD externas y tengo cualquier cantidad de discos DVD que ya no utilizo. Así que voy a darles un uso y voy a quemar una imagen de Locos Linux, la versión 22, que dice que viene con el gestor o con el entorno de escritorio LXDE. Y estoy descargando la versión I386, es decir para 32 bits. Dice que también existe una versión Lite o Lite. Pero dice que es una versión Beta. Vamos a probar primero a ver si arranca mi equipo con esta versión de I386. Ok, ya terminó la descarga. Dice completada 1.3 GB de la imagen ISO Locos 22 LXDE I386. Así que cierro esta ventana. Y voy a abrir Brasero. Brasero. Perfecto, y aquí en Brasero digo grabar una imagen y busco la imagen en descargas. Aquí tenemos Locos 22 Raya LXDE I386. Doy a abrir e inserto un disco. De nuevo un disco en blanco. No tengo a mi asistente. Perfecto, ahí reconoció el disco en blanco. Y vamos a darle entonces grabar. Ok, creo que ya está terminando. Acaba de expulsar la unidad o el DVD. Perfecto, y vamos a ponerle aquí entonces Locos. Locos Linux, la versión 22 a 32 bits. Y de nuevo entonces la inserto. Y vamos a... Cerramos, cerramos aquí. Ok, y vamos a... Conecto la unidad externa en el Pentium 4. Ok, y estaría listo. Y vamos a prender entonces el Pentium 4. Y debemos arrancar desde la unidad de DVD con Locos Linux. Y ya está configurado para que arranque desde la unidad externa. ISO Linux 6.03. Aquí tenemos el menú de instalación o el menú de bienvenida de Locos. Vamos a empezar con la primera opción, Locos Raya 22 LXDE. Y doy Enter. Cargando el kernel de Linux. Estoy arrancando Locos Linux en un Pentium 4 del año 2004-2005. Es de marca Hewlett Packard, de referencia ZB5000. Que tiene un procesador Intel Pentium 4 de 2.8 GB, un solo núcleo. Tiene una RAM de 1 GB. Debe ser de DR1. Un disco duro mecánico de 60 GB. Y aquí debe aparecer el display o la versión en vivo de LXDE. Ok, tenemos aquí Locos Linux. Cargando el escritorio LXDE. No sé si aún falta cargar, pero creería que falta un menú aquí en la parte inferior. Estoy abriendo el archivo lm.txc. Locos Linux, versión 22. Dice que tiene Debian 11.5, kernel 4.19. Esta es unos cambios del 18 de septiembre del 14 de agosto. El usuario dice que es Live. La contraseña es Live. Y también tenemos un usuario Root y Root. Live, Live, Root, Root. Atajo de teclas. La instalación. Pero no carga, no carga aquí ningún... Qué extraño. Y ahora... Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a dar un control al F1. Dice que Root y Root, usuario y Password. Entonces Live tal vez. Live y Live. Ok, tengo aquí un sudo reboot menos R now. Voy a intentar nuevamente con... Aquí ya expulso el DVD. Voy a hacer un segundo intento de arrancar. Intentemos la versión Save Video Mode. A ver... Qué nos dice esta versión o esta opción. Save Video Mode. Estoy haciendo un segundo intento de arrancar la versión Live de Locos Linux. Y seleccioné la segunda línea. Save Video Mode. Modo de video seguro. Ok, aquí tengo nuevamente el escritorio. Pero en la parte inferior no veo aquí el menú de inicio. Vi que había otra versión de Locos. Que decía que era una versión... Una actualización. Aunque decía que estaba en modo Beta. Aprovechando que tengo varios DVDs. Vamos a... Hacer nuevamente. A quemarla. Descargarla. Y hacer nuevamente el proceso con esa versión Beta. Así que voy a salir nuevamente. Control al F1. Aquí le daría... Live. Y de nuevo Live. Y un... Sudo... Shoot Down... Menos... H... Now. Y... Ready to Power Off. Y Enter para que se apague. Ok, voy a descargar entonces la otra versión. La verdad. Y Enter para que se apague. Ya o solinaré, vale. Y Enter para que se apague. ¡No nos han elegido! sampai saltar! Cada haverами hablando de la versión B Gamfa. Ok, grabando entonces la imagen de Locus Linux, la versión 22 beta que trae otro entorno de escritorio o un gestor de ventanas, creo que era FW o F algo Prendemos nuevamente el portátil y deberíamos arrancar entonces con Locus Linux, pero la versión Lite Locus Linux 22, 32 bits Dice que es una versión Lite y que viene con otro gestor de ventanas que es FWM Y vamos a dar Enter Y este no funcionó Y se despertó mi hija Intentaré en la versión Safe, pero tengo mis dudas No No funcionó Lo intenté con la versión Locus 22 a 32 bits Y también con una versión que viene en Locus FWM Pero desafortunadamente no arrancan Podría intentarlo nuevamente con esta versión Que fue la que me mostró el escritorio Pero no me mostraba el menú en la parte inferior Podríamos al menos intentar la instalación y ver si después de la instalación si aparece Pero para eso necesito reducir el tamaño de las particiones existentes Para darle espacio a Locus Seguiré probando Seguiré probando No 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 No